... Nuestro paseo por Palencia y provincia nos ha traído en esta ocasión hasta Páramo de Boedo... ...una pequeña localidad enclavada en esta comarca tan característica palentina. Páramo es un buen ejemplo de los típicos pueblos del Boedo, de no demasiado tamaño, pero sí, muy buena gente. Muy buenos días, Aurel, el alcalde de Páramo de Boedo. Buenos días. Que nos recibe aquí en el ayuntamiento, además. Y bienvenidos a Páramo de Boedo. Bueno, encantados de estar aquí y sobre todo de mostraros, espectadores, este pequeño municipio de la provincia de Palencia... ...que cuántos habitantes tiene aproximadamente. Al día de hoy somos 126 vecinos. 126 que viven aquí a lo largo de todo el año. Sí, 126 que viven casi todos a lo largo del año, repartidos en tres juntas vecinales y un núcleo urbano. Claro, porque digamos, el central, el más grande es Páramo, pero luego efectivamente tiene otras entidades menores que son... Vía Neseriel y Sorita del Páramo y un núcleo urbano que se llama Saltos de Sil. Bueno, es un municipio enclavado en el Boedo. Vamos a comenzar a recorrerle, a conocerle, a presentarse a los espectadores, pero yo hay una curiosidad que tengo... ...y es que Aurel, en su caso, no tiene un deje, un acento del Boedo, precisamente. No, soy romano. Bueno, ¿y qué le trajo hasta aquí? Cuéntenos, ¿qué le trajo concretamente a este pueblo de la casi montaña valentina? Pues empecé a trabajar por aquí y al final encontramos una casa y poco a poco lo hemos arreglado y nos vinimos aquí a vivir. ¿Eso estamos hablando hace cuánto? Hace 12 años. Bueno, a partir de ahí, ¿cómo llega un vecino recién llegado a esta localidad a convertirse precisamente en el alcalde? Pues llevo cuatro años de alcalde y es que me han propuesto. Se lo dijeron, venga, se anima. Ya me conocían en el espíritu emprendedor y han dicho que sería oportuno ser yo alcalde. ¿Y qué tal la experiencia estos cuatro años? Bien, hemos aprendido muchas cosas, hemos intentado hacer una buena gestión y tener a los vecinos contentos. Entonces, eso es lo más importante, no solo para que le vuelvan a votar dentro de cuatro años, sino para que se viva y la convivencia sea buena en el pueblo, ¿no? Sí, que el pueblo funcione bien, que tengamos buen ánimo, buena colaboración entre los vecinos es lo más importante. Áurel, estamos viendo una foto en la que sale, ni más ni menos, con el rey. ¿Cómo se produjo esa instantánea? Pues hace dos años que había un encuentro de alto nivel entre el presidente de Rumanía y la Casa Real, me invitaron a mí como el único representante, autoridad de nacionalidad romana en España. Es el único alcalde de origen rumano que hay en nuestro país. Sí, soy el único y el primero. Me imagino que te quise un honor. Sí, la verdad que estoy encantado. Y encontrarse uno en esas altas esferas y con semejantes autoridades, ¿qué se siente en esos momentos? Pues oye, una grande alegría por estar entre todas estas personas y una buena experiencia. Áurel, esto es lo que podríamos denominar el teleclub, al final un poco centro social para que la gente se reúna. Sí, pues aquí la gente viene a jugar las cartas, pues nos reunimos los fines de semana y lo único es esto, lo que utilizamos el local. Punto de reunión que está en el propio ayuntamiento y que mantiene el ayuntamiento, pues eso, para que aquí haya vidilla, ¿no? Que sea lo que decíamos, ese punto de encuentro. Sí, da un poco de vida, sí. Igual le falta una cocina, le falta alguna cosa, pero es lo que tenemos aquí. ¿Qué es lo que como alcalde considera que le falta a Páramo, que no esté en su mano, ¿no? Que necesita este pueblo por encima de cualquier otra cosa. Pues lo que necesitamos son más servicios, que nos lleguen bien algún servicio, tema de comunicación, es el internet, pues esto es lo que echamos de menos. Claro, es el gran hándicap en la mayoría de los pueblos, por ejemplo, de la provincia de Palencia. Hemos visto que aquí también está el consultorio médico en el ayuntamiento. ¿Tienen visita más o menos regular, imagino? Sí, el consultorio médico sí, tienen todas las semanas, sí. Viene la médica de Heredia de Pizuelga, luego viene la asistente también. Pues sí, en esto sí que tenemos un buen servicio. O sea, que dentro de lo que cabe, al final los servicios están presentes, pero como todo es mejorable, ¿no? Sí, sí, servicios sí tenemos presentes, pero sí, nos falta todo este tema de comunicación. Igual un autobús que pase más veces, o un microbus que lleve a las personas mayores, pues a las localidades, centro de comarcas, pues sí que lo echamos de menos. Pues veremos si va llegando poco a poco, a ver si alguien toma nota. Pues es verdad, a ver si los políticos toman nota y ayudas a los pueblos. ¿Qué hay en Pálamo de Boedo? ¿Qué es lo que pueden ver nuestros espectadores si se acercan a esta localidad? Pues aquí podemos ver, por ejemplo, la iglesia, la ermita y el ayuntamiento y las calles y los vecinos. Sobre todo los vecinos que nos han dicho que buena gente, ¿no? Lo que suele ocurrir casi siempre en la provincia de Palencia, ¿no? Que somos gente, no sé qué tal les recibirían, pero dicen que somos buena gente, acogedora. Sí, en la provincia de Palencia y creo que en Castilla y León son buena gente, nos reciben bien. Bueno, en su caso, cuando llegó, igual a la gente se le haría raro porque en estos pueblos tan pequeños cualquier vecino nuevo ya es, pues eso, una novedad obviamente, ¿no? Pero encima extranjero, llama la atención como poco. Sí, pues sinceramente los comienzos son más duros, principalmente aquí en Castilla y León. Una vez que ya te conoce la gente, pues ya te da la confianza y te tratan mejor. Claro, al principio quizás somos más cerrados, pero luego ya cuando hay confianza es cuando abrimos las puertas de par en par, ¿no? Esta es la palabra, sí, al principio los castellanos son muy cerrados, no te reciben tan pronto en su casa, pero después de conocerte y darte la confianza, pues eres uno más. Bueno, pues vamos a seguir recorrido, si le parece, Aurel, por el municipio para que la gente vaya conociendo, les vamos enseñando el pueblo, pero sobre todo también su gente, ¿le parece? Perfecto. Vamos para allá. Muy buenos días, hemos venido a invadirles el pueblo, entre comillas, hacerles una visita. Muy bien, perfecto, muchísimas gracias. Eso sí, me estaba comentando, o intuyo que me iba a comentar que nos hemos traído en mal tiempo con nosotros, ¿o qué? No, ya había venido antes, ya teníamos antes, ya teníamos. Bueno, ¿son vecinos de aquí, de Páramo? Exactamente, sí, hijo, aquí vivimos. ¿Nacidos y criados, como se suele decir? Bueno, yo, sí, esta no. Yo no, yo soy de este, el quito de Santibáñez, Pino de Vida y Bernal. Y se vino aquí... Me casé con Mariano. Eso estaba pensando yo, digo, al final esto es lo que mueve a la gente del sitio, ¿no? El amor, ¿cómo la convenció para que se viniera? Bueno, pues ya sabes lo que es la vida, el baile, la marcha de la salida, porque aquí como no había nada, había que buscarlo. ¿Y se fue a buscarla allí? Bueno, pues una vez en un lado y otra vez en otro, coincidimos en Santibáñez de la Peña. De acuerdo. Claro, que es donde quizás había más movimiento, ¿no? Sí, había más movimiento entonces, sí. ¿Estamos hablando de qué años, si no es indiscreción? Sí, muchísimos ya, ¿cuarenta y alguno? En el ochenta y cuatro. En el ochenta y cuatro. Miren lo que falta. ¿Y cómo hacían para ir de un pueblo para otro? ¿Se ponían de acuerdo con la cuadrilla? Pues no, ibas con el amiguito simplemente y una vez de un lado, otra vez a otro y hasta que coincidió el tema, ¿no? No, por el coche nos pillaba cerquita de Pino a Guardo, hay doce kilómetros. Y era donde había tolido, claro. Estaban todas las fiestas, las fiestas estaban allí. Bueno, es que Guardo tenía más fiesta que Palencia, incluso me han dicho a mí en aquella época. Sí, sí, era un ambiente muy... Era un ambiente bueno. Es decir, nada que ver con, por ejemplo, un pueblo como Paramo de Boedo, que se le ve más tranquilo. Y tanto más, demasiado la cuenta. Y reina con la tranquilidad y reina, no crea que es poco. Pero ¿se agradece o se echa de menos, quizá en alguna ocasión, un poco más de vidilla? Basta que vivas aquí, te parece que estás en el peor sitio. Entonces, demasiado de poco que tenemos hoy por hoy. Y pues a gusto estamos, la verdad que no hay ningún problema. ¿Cómo pasan su día a día? ¿Qué es lo que hacen aquí? Bueno, pues nos entretenemos, cada quien su oficio y en su cosa, pues va pasando el rato. Bueno, es demasiado de triste porque no hay apenas gente casi con quien hablar. Y eso es lo que ya habituados al tema, pues tampoco se nos hace de mal. Iba a decir, se tiren el uno al otro, que ya sería más que suficiente. Sí, eso es lo importante. Tiene razón. Bueno, también me gusta ir por la calle y ver a la gente, claro. Pero tenemos un huertito, las flores y así andamos, pues andamos el rato. Iba a decir, las flores llevan trabajo, pero el huerto... Sí, el huerto más trabajo todavía. Pero bueno, después con pienso... Estamos habituados, ¿eh? Es solamente casi por pasar el rato, por estar un poco entretenidos. ¿Y quién le dedica más tiempo al huerto? Aquí, el jefe. ¿Qué vamos a hacer? Hay que echar una mano. También ellas... Iba a decir, luego lo disfrutamos, ¿no? Y juntos, pues lo vamos viviendo y disfrutando al mismo tiempo, sí. Que su oficio hoy día es el huerto, básicamente. Hoy por hoy sí. Es el único entretenimiento que parece que te gusta hacer, porque otra cosa, pues no tenemos que hacer ya. Jubilados y demás, poco a poco. Felizmente jubilado. ¿De qué oficio? Pues herrero. De los que ya no quedan muchos, la verdad, pero... Ya no quedan. Y luego, pues hubo que cambiar con cosechadoras y cosas de esas, así terminamos el tiempo. Dedicados al campo, que en esta zona es lo que más se lleva, ¿no? Lo que más se ve. Indudablemente que es así, sí. Bien, bien. Bueno, pues muchas gracias por dedicarnos su tiempo. Vamos a seguir haciendo recorrido por Pálamo, porque queremos no solo enseñar a la gente el pueblo, sino precisamente los vecinos. La buena gente que vive por aquí, que es lo que nos han dicho, que aquí la gente es muy maja. ¿Es verdad? Bueno. De todo ahora, ¿no? Aquí siempre se ha dicho que pocos y más unidos. Esto es Castilla, pasa siempre. Si no conoces a la gente, pues pasa, pues bien. Pero aquí es lo que tiene, estos pueblos. Estamos muy a gusto. Muy a gusto. Dejamos que sigan con el paseo, que nosotros vamos a seguir también con el recorrido. Muchas gracias y que pasen buen día. Igualmente. De nada. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Bueno, nos venía diciendo Aurel que no había mucha gente en Páramo, pero nos hemos encontrado unos cuantos. Muy buenos días. Muy poquito. Nos ha dicho que no son demasiados, pero que son buena gente. Algunos hay, eso sí. ¿En su caso es vecina de aquí, de Páramo, de toda la vida? No. ¿También hija adoptiva del pueblo? No, adoptiva no. Yo nací aquí. Anda. Sí, lo que pasa es que he estado muchos años en Granada. Es una de las retornadas, entonces. Sí, quiero, he vuelto a mis orígenes, sí. Claro, ¿y cuándo se fue para allá? ¿Cuándo se fue, cambió el frío del norte como un día de hoy por el de, bueno, por el de Granada, que también? Me casé y nos fuimos para Granada y he estado allí por los 33 o 34 años. Esto es lo que tiene el amor, que tira y le lleva a uno donde toque. Y allí va. Sí, increíble, pero ahora sí. Y tres décadas después deciden volver, ¿por qué se vuelve? Y estoy yo sola. Pues yo porque ya allí me daba lo mismo estar allí, mi familia está aquí, los tengo más cercanos, sí. Claro, la familia tira mucho también y volver al pueblo es otra vida, no otro cambio totalmente. Sí, pero a mí me gusta la tranquilidad y eso no lo echo de menos. El bullicio de la capital no... Claro, y eso que al final es verdad que Granada depende de la zona, puede ser más o menos movido, pero nada comparado con un pueblo como Páramo, ¿no? Nada, es muy movida, cada vez más. Una de las capitales... Muchos coches. Aquí no hay coches, aquí puedes conducir, yo allí no puedo conducir, pero aquí sí. Claro, aquí está mucho más tranquila. ¿Qué hace a lo largo de lo que es su día a día? Pues nada, las cosas de la casa, pasear, ya viene un hijo, ya viene otro, con los nietos. Pues ahora estoy cuidando a una nietecilla y me voy, estoy aquí, hoy por ejemplo me voy. Es decir, eso da mucha alegría, ¿eh? Y otro día me vengo para acá y así estoy. O sea, ahora estoy entretenida con ellos. O sea, que el regreso a Palencia y más concretamente a Páramo ha sido positivo. Sí, para mí sí. Porque vemos que además tiene jardincito, que eso también quizá le entretiene un poco, le lleva algo de tiempo. Sí, sí, y bastante tiempo se le echa uno a esto, sí. Pero a gusto, como se suele decir, se anda con gusto, no pica. Sí, me gusta, me gusta. Bueno, vemos que además está bastante acostumbrada a lo que es la meteorología de Páramo, porque yo estoy con el abrigo, me estoy quedando helado y la veo que... Sí, yo estoy en casa, entonces digo, bueno, pero ya, total. ¿Lo lleva bien el frío, entonces? Prefiero el frío que el calor de allí del sur. Mira, ¿ves? El calor no lo soporto. Pues la ha sufrido ahí un tiempecillo, ¿eh? Sí, sí, yo allí lo he vivido y no, prefiero este clima. Bueno, también es verdad que aquí, en verano, cuando pega, pega, y cambia mucho el pueblo, en verano también, seguro. Sí, hay más gente, sí. Unos poquillos más y estamos en el pueblo, hay más niños, que es lo que le da vida a un pueblo. Más vidilla, más fiesta también, ¿no? Sí, sí, claro. Es la época de la fiesta, que la gente lo pase en su tenizo. Bueno, ¿y qué es lo mejor de Páramo, para quienes nos estén viendo y no conozcan el pueblo? Uf, lo mejor, no sé. La iglesia. Bueno, pero sí, ya como... Los vecinos, lo mejor son los vecinos. Aurelio tiene clarísimo, dice, los vecinos, pero no lo duda, además. Llevamos una vida buena. Estamos bien. Estamos, intentamos, por lo menos, llevarnos bien con todos. Que nunca es fácil, nunca es fácil. No lo es, no lo es. Y en un pueblo tan chico, menos. Pero al final de lo que se trata es de, lo que hemos dicho desde el principio, vivir tranquilamente. Ser feliz uno con lo que tiene y vivir tranquilo, ¿verdad? Exactamente, yo sí, yo aquí estoy a gusto. Bueno, pues vamos a seguir haciendo recorrido por el pueblo y conociendo más vecinos. Muchísimas gracias, sí, que además estamos viendo que ya están haciendo el reparto. Vamos a ver si nos encontramos también. Sí. Muchas gracias y que pase buen día. Venga, a vosotros, gracias. Una otra vecina que nos encontramos, en este caso, que acaba de comprar el pan. Y para que tenga algo que decir, mire, yo, un pan. ¿Para cuántos? Para dos. Para más de un día. Para más de un día. Porque si no, ¿cuánto pan me comen? Pues es el nieto que está forestero y viene. Eso tengo que esperar, se lo meto en el congelador y ya tiene pan para todos los días. ¿Y a él le gusta este pan? Le encanta esto, no es otro que se quede más duro. Esto es lo más. Pan de pueblo de toda la vida. De toda la vida. Lo hemos hecho nosotros en casa y sabemos cómo es. Muy bien, así que nos saques. ¿Es vecina de aquí, de Páramo? Yo soy de sembrero, si no, no hay de ese pueblo tan chiquitín. Que es un pueblo muy pequeño, pero es un pueblo muy guapo. Muy bonito estar a cuidado, entonces. Muy cuidado. Y, sin embargo, no sé si... Yo soy de aquí hace treinta y tantos años, bueno, veintiocho que me he quedado viuda. Veintiocho años que se ha quedado viuda. ¿Y se casó hace cuántos? Pues me casé veintitrés y me he quedado viuda a los cincuenta y tres. Así que tengo cuatro hijas, tengo una psicóloga y por ahí todas muy bien, todas también. Pero fuera de aquí, fuera de Páramo. Fuera de Páramo. Les tocó irse fuera. Un hijo, aquel que en aquella casa le habrán sacado unos portones muy bonitos. Ese sí que está aquí. Ese hijo ha hecho esa casa a él. O sea, que le ha salido, iba a decir, manitas, bueno, más que manitas. Manitas todos. Gracias a Dios, sí. Oiga, y seguro que conoció el pueblo Páramo cuando se vino. Sí, no. Claro, y ha cambiado mucho. El pueblo seguro. Se ha cambiado, pero la gente no es muy sociable. Es más, es muy pueblo de mi pueblo. No es porque seamos pocos, pero somos muy unidos. Y a mí me gusta mucho hablar con la gente, tener relaciones con todos. ¿Usted se va bien con todo el mundo? Yo no tengo pedazos con nadie. Que no cuesta tanto, ¿verdad? No cuesta ni nada. Que en verdad decir buenos días a todo el mundo, como si te ha hecho, me han hecho cosas malas. Les perdono. Paso diez, perdono. ¿Cuesta más llevarse mal? Eso mismo. A mí no me gusta llevarme mal con nadie. Oiga, y en su día a día. El día de la fiesta, a bailar. Viene el baile y la primera. ¿Cuándo es el día grande de la fiesta aquí en Páramo? El día, no sé si suelen hacerla el último día o primeros del mes de septiembre. Porque no saben qué día cae mejor para que venga la gente. Claro, para que la gente que viene en verano, ¿no? Que se junten más y haya más gente. Pero siempre tengo que bailar yo y hacer el tonto. Bueno, pero es que así se disfruta más la fiesta también, ¿no? Claro, pero si se fiesta, se pasa mejor. Porque siempre hay alguno que hace el tonto, pues mira. Y también habrá cambiado, bueno, decíamos el pueblo y la fiesta. De cuando era joven con esos bailables que tenían entonces a hoy día. Hoy están sus orquestas, lo hacen muy bien, está en Tavini. Ahora hay que decir que lo hacen muy bien las cosas. Y la iglesia, ¿todos lo han visto en la iglesia o no? Vamos a ir, lo tenemos ahí apuntado que tenemos que pasar por allí sí o sí. Es que en Baja está. No es una iglesia por dentro muy bonita, pero por fuera es preciosa. Y te hacen unas fotos aquí la gente estupenda, ya verás. Y como se suele decir, es la nuestra, ¿no? Es su iglesia, que al final es lo más importante. Es lo más importante. Así que, ¿qué le voy a decir? Que vengan muchas veces por aquí. Aunque yo no los vea, pues los veré desde el cielo. Nos iba a decir, nosotros encantados porque nos reciben con los brazos abiertos. A todo el mundo, sí, les quieren. Lo malo es que hemos pillado un día que parece mentira, con lo bueno que ha estado haciendo toda esta semana y tiene que venir el frío justo cuando viene a tele. Bueno, es así, hijo. Las cosas vienen así, no las queremos. Si en nuestra mano estuviera, ¿verdad? Claro, lo haríamos, lo haríamos, porque estén bien. Pero así, ¿qué se va a decir? Bueno, si lo haya hecho mal, me perdones. Todo lo contrario, lo ha hecho muy bien, que nos ha hablado muy bien de su pueblo, que es de lo que se trata. Y sobre todo... Hay un que es en Sembrero, que lo habrán oído. Estará en el mapa, creo yo. Sí, creo que todavía está. Pues ese es mi pueblo y ahí tengo los hermanos. Pues la apuntamos también para otra próxima visita. Porque ese es muy majo, es un pueblo pequeño, pero muy majo. Pues por allí pasaremos. Vamos a seguir haciendo recorrido y conociendo Pálamo, ¿de acuerdo? Conociendo lo que quieran. A ver si les gusta. Mi casa es la última ya para la salida. La apuntamos y la sacamos un planito para que se vea. Para que se vea. Pues muchas gracias y buen día. Y buen día. Pues en ustedes, si lo hagan, ustedes lo hacen muy bien. Buenos días. Estamos viendo al que creo que es el vecino más joven de Pálamo de Boedo. ¿O estoy equivocado? Sí, es el más pequeño del pueblo. ¿Qué edad tiene? Año y medio. ¿Medio? Y se le ve tan oreado. Sí, tan campante. Bueno, supongo que tener esto en casa tiene que ser una alegría, un gustazo. Pues sí, mucho y entretene mucho. Sí. ¿Cómo se llama? Partiendo de abuela. César. Bueno, ¿y qué tal lleva el cuidado de César? Que es verdad que se disfruta a los nietos, pero también dan que hacer. Mucho, mucho. También dan que hacer un poco, claro. Pero bueno, se disfruta mucho. Más que con los hijos que tiene uno más tiempo. Y es verdad que con los hijos quizás uno tiene que marcarles más los límites y demás. Tienen que hacer más, marcar más los límites. Así, bueno, tú le cuidas y todo eso, pero también le das caprichos. Los papás luego que se encarguen de educar. Siempre se ha dicho que los abuelos están para encaprichar a los niños. Encaprichar a los niños, eso es. Bueno, ¿es vecina aquí de Páramo? Sí, yo vivo aquí en Páramo. Soy de Zorita, un pueblo cerca, pero vivo aquí hace años. ¿Y él y sus padres también viven aquí? También viven aquí, sí. Quedan aquí a vivir. ¿Son de los que aguantan? Aquí al lado de la mía y viven aquí, sí. ¿Pero trabajan fuera? Están trabajando, el hijo está trabajando aquí, la nuera en Herrera. O sea, por la zona, no ni tan mal, ¿no? Sí, bien cerquita, bien cerquita. Claro, y puede disfrutar del niño y el niño disfrutar del pueblo, porque le tiene casi para él. Claro, casi, casi. Hay otras dos niñas, pero ahora están en el colegio, otros tres. Pero bueno, yo disfruto del paseo, se le cuido, les hago un buen trabajo, porque se le cuido a ellos que están trabajando. Y que si no, no podría, a alguno de los dos le tocaría quedarse. Claro, claro, claro. Hay que ayudar lo que se pueda. ¿A él le queda todavía tiempo para ir al colegio? Pues ahora como van tan pequeñitos, a los tres años ya va, pero bueno, para otro año a lo mejor aguardaría un poquito, que se vaya adaptando con los niños y viene bien. Bueno, usted es vecina de aquí, me decía, de páramo de siempre. Yo soy de Zorita, pero bueno, está solo a pocos kilómetros. Pues al final es en la zona, aquí. Es que yo le iba a preguntar, ¿ha cambiado mucho páramo, Zorita, desde que tenía la edad del niño hasta el día de hoy? Pues sí, sí que ha cambiado, sí. Como los pueblos están mucho más arreglados y esto, pero niños, pues había más antes en los pueblos, claro, eso sí. Esa es la pena, ¿no? Por un lado mejor los pueblos, pero con menos vida quizá. Mejoraos, pero menos juventud, menos gente. ¿Algo que eche en falta aquí? Pues tampoco se puede echar mucho porque tenemos a Herrera cerca, que estamos como, que vamos y venimos lo que queremos. Herrera, Aguilar, cuando, a vez y cuando tenemos que ir a Palencia, pero bueno, estamos acostumbrados, no es igual que el que no esté, pero bien. Claro, porque habrá quien diga, un pueblo tan pequeño, que se tienen que aburrir allí. Ya, hay gente que pueda pensar eso, sí, de verdad. Pero realmente no. Realmente, a lo mejor, la gente que está en pueblos más grandes, son capitales, que les guste más el ambiente, sí, eso. Los demás, como estamos de siempre acostumbrados y teniendo tan cerca ahí, ya te digo, a Herrera y a Aguilar. No es que se aburran, es que viven tranquilos. Ah, eso sí, tranquilidad mucha, algunas veces hasta demasiado, porque en invierno está esto barrido, barrido. Bueno, en verano, pues ya. Cambia la cosa, viene más gente, nos dicen, ¿no? Hay más vidilla. Hay más gente, sí, sí. Bueno, pues vamos a dejar que además vemos que está deseando seguir con el recorrido, que está deseando moverse, así que no les entretenemos más. Que disfruten del día y nosotros vamos a seguir recorriendo el pueblo. A ver, dile cómo te llamas, hijo. A ver, ¿me sabes decir cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Díselo, mi vida. Díselo, mi vida. Díselo, y el tractor. Estoy con el tractor, a mí déjame en paz, que yo con el tractor estoy entretenido, ¿verdad? Eso es. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias, que pase muy buen día y que sobre todo, que disfrute mucho del niño. Muy bien, gracias a vosotros. Nos encontramos en el parque, que es una de las zonas que también puede servir un poco de punto de encuentro aquí en Páramo, ¿no? Que se junta la gente. Aquí nos ponemos nosotros a jugar, allá en el banco, allí cuando hace bueno nos juntamos seis o siete y aquí estamos toda tarde. Se hace frío, pero si no, no, no salimos. Yo ayer no salí. Porque fue... Eso iba a decir, que si el tiempo acompaña, pasan la tarde, si no, igual se lo piensan. Y en el verano, pues aquí venimos. A ver, yo estoy sola, hasta que no venga mi nieto a la noche y mis hijos sola, pues no tengo a mi marido. Bueno, pues hacer recorrido por aquí por el pueblo, vivir un poco el día a día con los vecinos, saltar un poco en la cama elástica o eso no... Porque sale este niño, sale el otro. Pues aquí estamos un rato, oye. Y eso. Esta es ahora en la iglesia principal de Páramo, lo que pasa es que no es la que más se utiliza, por esto de las inclemencias del tiempo y porque está un poco alejada, quizá. Sí, está utilizada más en tiempo de verano, también por el calor, para la comodidad y durante el año, en especial en invierno, pues las misas se hacen a la ermita del pueblo. Claro que está mucho más céntrica, mucho menos costoso mantenerla caliente, ¿no? Sí, es mucho más pequeña, más calorosa, es más fácil de mantener y se llena más. Nada más aspecto de llena, así que es verdad que aquí se guarda también toda la imaginería del pueblo, incluso los pendones y las banderolas, todo lo que tiene que ver con esos otros eventos religiosos que no son los de los domingos, ¿no? Sí, aquí se guarda todo, sí. Pero lo que tiene sobre todo el atractivo es exterior esta iglesia. Sí, también el camino de la iglesia, pues aquí está el cementerio, pues sí, los principales eventos se realizan aquí en la iglesia. El año pasado tuvimos una boda. ¿Aquí se celebró en el pueblo, en esta iglesia? Sí, pues ya me han dicho que hace más de 10 años que no se realizan bodas aquí. Mira, qué alegría, o sea, que casi parece que hasta sube la población en Páramo. Sí, sí, somos el pueblo que más hemos subido de población en la provincia de Palencia. ¿Un récord? Sí, parece que sí. La ermita que estamos viendo de fondo es donde nos comentaba Aurel que hoy día se hace la misa porque... Hoy día son pocos vecinos, sobre todo en invierno, y ahí se hace mejor, se lleva mejor la misa. Está más calentito, además. Sí, 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 sí. Durante más de medio año lo hacemos ahí por eso, porque el recorrido a la iglesia es largo y entonces aquí nos viene muy bien. Hasta junio o así, de junio a noviembre es cuando se hace en la iglesia. Lo demás se hace aquí en la ermita y nos viene bien. Bueno, en su caso nos comentaba, no es de Páramo, pero es, vamos a decirlo así, hija adoptiva. Hija adoptiva, sí. Yo soy de Soto Bañado, pero llevo aquí ya, va a ser 40 años. Mi marido es de aquí y llevo aquí 40 años ya. ¿Y del Boedo de siempre? Sí, sí, por supuesto. Es a 4 kilómetros. Y vida tranquila, sobre todo, imagino, aquí. Muy tranquila, muy tranquila, sí. ¿Qué es lo mejor que tiene este pueblo, Páramo? Lo mejor, pues eso, la tranquilidad, las gentes, somos como en familia y bueno, pues eso es. Puebrecito pequeñito, pero que nos lo comentaba antes también el alcalde, que parece mentira. En un pueblo así se puede crecer, puede haber más población, incluso convertirse en el pueblo de Palencia que más crezca, ¿no? Es curioso. Sí, hemos crecido, sí. También por familias que vinieron de fuera a comprar aquí. Luego hemos crecido en población, en niños. Cuando llegué yo al pueblo había un niño. Ahora hay cuatro. Y todo así. También ayudará al final, ¿qué es lo que se trata? Para que la gente venga tiene que haber trabajo. Y para que haya trabajo tiene que haber empresas. Y para que haya empresas hoy día parece que lo que tiene que haber es también emprendedores. Como es su caso también, curiosamente. Sí, yo llegué aquí, sí, por el trabajo. Y parece que no hay trabajo viendo los pueblos de fuera. Pero estando viviendo aquí sí encuentras mucho trabajo. También en agricultura, en construcción, en industria. Pues yo creo que sí, en los pueblos se vive bien. También se puede optar por lanzarse uno a la aventura, ¿no? Y decir, venga, pues voy a apostar por poner en marcha una empresa. Y es precisamente un ejemplo en este caso, ¿no? Porque así también esto que se habla tanto hoy día de los emprendedores, pues esa gente es la que también genera actividad económica, ¿no? Sí, sí, oye, hay que lanzarte a la aventura. Pero lo principal es que hay que trabajar y ser responsable en su trabajo. Es lo más importante. Y poco a poco pues vas creciendo, vas cogiendo más trabajo, más cosas. Y más gente, más trabajadores que incluso pueden venir al pueblo. Pues más gente, no sé de dónde, porque no hay más para coger. Sí, trabajo hay muchísimo. Podemos decir que sí que hay mucho trabajo. Bueno, pues esperemos que ese trabajo pueda servir para que se acerque más gente hasta este pueblo, hasta Páramo de Boedo. Y así siga creciendo y batiendo más récords de población respecto a otros años. Áurel, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de todo el recorrido, por habernos presentado Páramo y haber convocado a los vecinos para que nos hablaran de su municipio. Muchas gracias y le deseamos también mucha suerte. Gracias a vosotros, gracias por venir para enseñar nuestro pueblo y gracias por todo. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.